No, 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 no 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 Umpum moslíramu segar melatih Aku kumbang nyit dan tarih Umpum moslíramu mati Aku kan bahkan liwati Sinek selintai luku semuano Candi para setiap negati Tan seguma tenen nitro rinoso Terroso rasan en río Nitro saciakan rollo Alimono bukeran samotro Norailang mamaniseatu Tehati-hati selase Tehati-hati ngonjo jidro Nalikani rondalu Atiku Telam-lamen siro pokayu Ngatik mati orapakalali Lakai rintang emangku Tehati-hati ngonjo jidro Layouting Setiori Hariotong Takali Siapus Alpazene Yankamu Talal Dijamuk Helio La 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 O, ya, o, ya O, ya, o, ya, o, ya O, ya, o, ya, o, ya O, ya, o, ya Se llama algo así y 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